Hola, hola, bienvenidos. En esta ocasión les traigo la celebración de Año Nuevo Chino que se llevó a cabo en mi canal. El Año Nuevo Chino es el festival anual que se celebra en el comienzo de año, en el calendario chino. También se conoce como la fiesta de primavera. Este año se le atribuye al Año del Conejo. Según el horóscopo chino, el año en que naces puede determinar tu personalidad. Cada año está representado por un animal. La leyenda dice que las personas nacidas bajo ese animal poseen ciertos rasgos de personalidad y características. En estas celebraciones no pueden faltar las danzas del dragón. El dragón chino representa la sabiduría, el poder y la riqueza. Es un aspecto muy importante de la cultura chino. La danza del dragón ahuyenta a los malos estudios y se lleva la mala suerte con ellos. Atrae la buena fortuna, salud y dinero. En estas celebraciones no pueden faltar los deliciosos platillos que atraen la abundancia y la muy buena fortuna. Durante la celebración, el dragón es el máximo espectáculo y representa la sabiduría, el poder y la riqueza. Trae la abundancia y se lleva la mala vida. Trae la abundancia y se lleva la mala vida. Trae la abundancia y se lleva la mala vida. Les deseo muy feliz año nuevo chino del conejo a todos los descendientes de ultramar. Y muy buena fortuna para todos. Adiós. Ah, y no olvides suscribirte y dejar tu comentario. Adiós. 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 Adiós.